Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio en Español, soy Esteban Nieto. Estamos en un nuevo video de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Sergio Pérez y su renovación con Red Bull y qué es lo que implica para su presente y también para su futuro en esta temporada 2022 de la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! Bueno, estamos viviendo una semana soñada para Sergio Pérez, primero con su victoria en el Gran Premio de Mónaco y después con la confirmación de la renovación de su contrato con Red Bull hasta fines de la temporada 2024. Pero bueno, ¿qué es lo que significa esta renovación? Significa un gran voto de confianza por parte de la escudería hacia el mexicano, un mexicano que había llegado en la temporada 2021 proveniente de Racing Point, había pedido seis carreras de adaptación, ganó la séptima, pero aquella primera parte del campeonato no había cumplido las expectativas de lo que se esperaba del mexicano con algunas actuaciones un poco irregulares y con una dificultad de adaptación para el Monoplaza del año pasado. Sin embargo, Red Bull en aquel año 2021 tuvo un voto de confianza para Sergio Pérez y el mexicano tuvo una muy buena respuesta. Se quitó la presión de encima, logró tres pudes consecutivos y también tuvo una muy buena tarea en el Gran Premio de Abu Dhabi en una recordada defensa de la posición sobre Lewis Hamilton que en cierta forma también ayudó para que Max Verstappen lograra el campeonato de la Fórmula 1 el año pasado. Y ahora, para este 2022, se vio a un Pérez mucho más adaptado a su auto, mucho más adaptado al equipo, a los ingenieros y a los mecánicos. Se vio una sinergia mucho más importante en el mexicano con el resto del equipo y también el mexicano pudo responder con resultados. Logró su primera pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita y también fue capaz de protagonizar el 1-2 de Red Bull con Max Verstappen en el Gran Premio de Emilia-Romagna y después también en el Gran Premio de España. Una situación que Red Bull extrañaba realmente porque no conseguía un doblete del Gran Premio de Malasia del año 2016. Y es tal la buena tarea de Sergio Pérez este año que, bueno, gracias a su victoria en el Gran Premio de Mónaco, en cierta forma también por la falla estratégica de Ferrari, que el mexicano se puso apenas a 15 puntos de Max Verstappen en el campeonato y que le da una cierta perspectiva para poder pelear el campeonato de la Fórmula 1 este año. Según Christian Horner, director de la escudería, hay una vía libre para sus dos pilotos para que pueda luchar por el campeonato y esta renovación, por lo menos hasta 2024, le da esa libertad también a Sergio Pérez como para poder luchar por victorias, para luchar junto con su compañero de equipo, luchar en ese tándem de Red Bull sin tener ese miedo, ese conflicto de pensar que si algo sale mal puede perder su lugar para el próximo año. Eso no va a ocurrir, tiene contrato hasta 2024, por lo que Sergio Pérez tiene la libertad para poder luchar por el campeonato en Red Bull contra su compañero Sergio Pérez. Después de una década, más de una década de estar en la Fórmula 1, el mexicano tiene la oportunidad de por primera vez luchar un campeonato con un equipo de punta. Y en la otra parte también tenemos a Pierre Gasly, un piloto de Alfa Tauri, que ya lleva tres temporadas, casi cuatro, en el equipo satélite de Red Bull, que también tendrá que buscar nuevos horizontes porque se le termina el contrato a fines de 2023. Y bueno, quizás en McLaren pueda encontrar su lugar. Habrá que ver qué es lo que sucede de acá para adelante. Tanto es la posibilidad de que Sergio Pérez pueda luchar por el campeonato y que Pierre Gasly también pueda encontrar sus nuevos rumbos en la Fórmula 1. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue un nuevo video de Gran Premio a las 10. Hasta luego. Gracias por ver el video.